Sí, es una oportunidad que nosotros aprovechamos desde la escuela como una cuestión de desarrollo pedagógico y didáctico. Con esto quiero decir que desde todas las áreas los docentes tratan de desarrollar el tema lo más que pueden y para resignificar en sí todo tipo de aprendizajes. No se pierden este tipo de oportunidades y es más, estamos apoyados por el Ministerio de Educación que ha enviado una circular el día de ayer donde se le puede hacer entrevistas a jugadores de la región, de la localidad, de la región donde se pueda encontrar un jugador y donde se pueden hablar de muchos aspectos, es decir, los valores en general, el valor que tiene de la competencia sana, las relaciones que tiene un jugador con sus compañeros, el hecho de jugar en equipo, que es muy importante saber esto, y entre otras cosas justamente el saber ganar y el saber perder, que son otros valores que por allí no se trabajan demasiado. ¿Esta institución va a tomar la postura de ver los partidos en el caso que se jueguen en horario de clases? Sí, es necesario, sí, por supuesto. Sobre todo los de Argentina, ¿no? Sí, sobre todo los de Argentina, fundamentalmente los de Argentina, sí, porque tiene un sentido. Justamente, si juegan nuestros representantes del equipo de Argentina, con otros, por supuesto, es un momento que no hay que descuidarnos. Bueno, justamente ahí se ve cómo juegan, digamos, los mismos jugadores, cómo se relacionan entre ellos, es muy importante, por allí incluso hay gestos de jugadores que son muy significativos, en el caso, por ejemplo, se cae un contrario, digamos, y bueno, lo levantan. No se ve mucho esto, pero bueno, son oportunidades de emprender, que no porque sea un adversario, o contrario, mejor dicho, hay que dejarlo, sino hay que seguir jugando y con respeto también. Y ustedes van a aprovecharlo desde lo que es pedagógico aquí en la escuela, ¿no? Sí, sí, en lo máximo que se pueda.